¡Suscríbete al canal! Mi libertad es en jugar con el sampleo, ese es mi empleo, a mi trabajo no le hago el feo Lo deletreo, retrato las cosas que veo, al menos MCS ahora creo y eso está feo Pero tiene que haber balance en todo este trance, no permitas que te alcance, no descanse Yo no lo hago 24-7, en esta ciudad al que se duerme lo someten o arremeten en contra de él Mi estilo de vida pobre y peligroso como Viquel, es otra idea en el papel, es otra idea en el papel Poniendo el rap en la calle, poniendo el dope en la calle, poniendo el flow en la calle, poniendo todo en la calle Necesidad en disuadir, en escribir y así crecer, el lenguaje de la calle, ilegal al componer En papel y muros, caminata por el lado oscuro, entre andadores, edificios y entre raps duros De estilo puro, puro real, del bien y mal, de estos sin rival Lo que se mueve entre las calles, ya tú sabes cuál, del de federal Entre millones de cabezas, dedicado pal, escritor real Como hacia acá y esta es la chida pero esta si la va a aventar bien lejos favoritismo para el que lejos de su patria no es gente legal para el del mural y la instrumental para el que pase lo que pase vaya donde vaya tenga lo que tenga siempre se mantenga fiel a lo esencial para el underground para el real en el distrito federal y el planeta entero bungalow dog y el guerrero poniendo el rap en la calle poniendo el dog en la calle poniendo el flow en la calle poniendo todo en la calle y 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